Si eres de los que deja el proceso de reconocimiento de créditos para última hora, este video es para ti. ¿Sabías que para graduarte tienes que hacer 13 créditos universitarios, 4 de informática, 3 de emprendimiento y 6 de bienestar? Si quieres enterarte de cómo obtener los dos primeros, haz clic aquí arriba. Ahora vamos a hablar de los créditos optativos o de bienestar universitario. Sé parte de la organización de los eventos organizados por bienestar universitario, como las bienvenidas de estudiantes. Para participar solo debes estar muy pendiente de las convocatorias que serán lanzadas en la página del poli. También puedes practicar talleres culturales como danza urbana, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito y ahí, ahí. Guitarra acústica, Entonces me llego a escoger la guitarra ahí. Técnica vocal Ese lugar está aquí Y te espera para vivir Y muchos más. Ahora, si te gustan los deportes puedes inscribirte a fútbol, gimnasio, ya hicieron el día mi hija y ahí, son los son los grandes, agendas 7, yoga, entre muchos otros. Si te quieres inscribir o conocer otras disciplinas disponibles, consulta nuestra página web o visita Bienestar Universitario ubicado en el bloque B. Si eres estudiante de virtual o de posgrado y te encuentras en Medellín o Bogotá, recuerda que estos créditos no son un requisito para ti, sin embargo puedes inscribirte a cualquiera de nuestras actividades. Nuestros graduados también están invitadísimos. Yo ya tengo que irme, pero tú, sí, tú, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y hazle un favor a tus compañeros de clase y comparte este video. ¡Suscríbete al canal!